Me dirá, basta ya, y se irá de mi lado Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido Sus ojos me gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hacía conmigo Me mira hoy con pena, porque sabe que la amo locamente, como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto, el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si me lloras tú Me escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú No me importa creer lo que digas tú No te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo, te estoy rogando Eres mi vida, no me abandones